¿y cómo es esa transición al freestyle? en verdad iba agarrado de la mano un poco de graffiti porque el que estaba en el parque al final te soltaba una base y el que menos vergüenza tenía era el que le daba sí tío, creo que eso se ha desvirtuado mucho a día de hoy en el sentido de hoy puedes empezar a hacer freestyle y que solo te guste el freestyle y no tienes que gustarte el ratio, pero creo que lo de antes somos como más puristas, más puros en ese sentido porque es lo que tú dices tío, antes si te molaba el graffiti, te molaba el rap y si te molaba el rap, te molaba el graffiti y te molaba el britán y te molaba, todo era la cultura era la cultura, la cultura era un círculo que no, o sea, era impensable sacar el break del grab y el grab del rap y escuchaba eso y era eso pues justamente tío fue con 10 años que ya estábamos haciendo los bocetos y tal y ya sabía lo que era el rap miren esto y lo otro, pero me acuerdo que estaba con mi colega, el crono este y otro chaval del zapillo, que es uno de los grandes que se llama, que no sé si sabéis quién es José Nípola se llama, que es uno de los grandes de ahí le trajo a él un disco de violador, hermano cuando teníamos 10 años, bro y lo escuchamos y nos quedamos diciendo toca eso, tío y a raíz de ahí enamoró pero al año, a los dos años pasé nada más que al americano tío, empezaba nada más que a escuchar al West Coast o a todo, hermano o sea, el día de hoy me sé canciones de The Nude 2, de IQ que yo no sé ni hablar en inglés me sé canciones enteras de todo lo que las quemé en la época, bro Doctor Dre toda esa peña, bro siempre me ha gustado ¿y jugaste al Def Jam? no ¿el juego de pelea de rapero americano? no, socio yo no sé cuál es tampoco te cogía a Fat Joe, a XIV sí, tío sí, flipás a lo mejor el único que yo creo que no estaba por aquel entonces era 50 Cent Puff Daddy y bueno, Tupac y Biggie no estaban era como la costa este contra la oeste pues tenían que haber metido Tupac contra Biggie yo supongo que sería por derecho o algo así pero era solo de pelea de pelea una locura como mola y entonces la transición vale, entonces ¿cómo es ese camino? ¿cuándo empezaste? porque yo sé que tú empezaste joven luego un paroncillo luego lo retomaste pues el camino entero si queréis que lo cuente hasta aquí más o menos es lo que te he dicho empezamos a escuchar rap empezamos a hacer graffiti todo va de la mano nos enteramos de que el freestyle existía gracias porque eran batallas de rap las vimos, flipábamos pero yo hasta hasta que realmente no vi una en persona que fue en la ballena siendo un puto niño yo vi una batalla ahí y dije me acuerdo que yo yo las veía en mi casa y flipaba pero claro bajé a verla siendo un niño y veía como me arrancaban esa emoción de de gritar una rima ¿sabes? y eran plan que guay pues yo salí de ese sitio diciendo yo voy a hacer eso 100% y entonces me enfriqué tío me acuerdo es que tenía gente del tapillo estaba con el José Daza con el Brick con el Harry el Mehdi toda esta peña que no íbamos todos los días al Mirador de Casa Melilla o a las Barquillas o a donde sea a rapear y éramos nos matábamos no sabíamos hacer nada pero claro claro pero nos molaba tío nos molaba estábamos ahí horas tras horas y molaba mucho y nada tío yo creo que al final fui el único que se quedó en ese camino de decir esto me mola a mí y empecé como a apuntarme a batalla aquí me acuerdo que al año de ver esa batalla que te he dicho me apunté con un colega que es con mi hermano que es Lorenzo que es con el que empecé también el Jeffers y ganamos esa batalla o sea la batalla que yo había dicho yo quiero hacer esto al año siguiente la ganamos ya y era como en plan hostia pues ya tío nada empezamos a salir esto y lo otro batallas por ahí me comí mil tongos también lo típico que con el padre de mi colega nos lleva a todos lados vamos 11 tenía un coche el padre de mi amigo Lorenzo 20 en el coche sí bro era el coche de 8 plazas por ahí me acuerdo uno de los grandes íbamos para allá 20 bro y íbamos a una batalla en Alicante perdíamos en primera volvíamos para Almería y así tío hasta que hasta que en verdad me hice un nombrecillo por aquí por Almería entre batallas porque al final la batalla era en el parque del pulpo en el castillo de Santana de Roqueta en la plaza del anfiteatro de Vicar eran como puntos claves que había en la ciudad que eran de raperos y claro en Aguadulce era en el parque Mercadona en Almería también era el skatepan el halpai y claro cuando tú vas yendo a una a otra a otra a otra en una gana en la otra le plantas cara al jefe de no sé dónde en la otra al mejor de la zona le gana por al final la gente también habla ¿sabes? y dice oye pues te echabas del zapillo tal lo que pasó también es que me apunté ya a una gold battle que eso fue primero me apunté a un gijostris en 2011 y vino el arcano ese año y le metí una caña que flipa le metí una caña que flipa me ganó pero le metí una caña que en la réplica le hice pedazos ¿verdad? y nada lo siguiente fue la gold battle que la gold battle ya era como la batalla underground cuando la red bull no estaba porque la red bull no estaba en esa época la red bull nosotros empezamos a ver la red bull en 2009 flipando hizo el parón pues ahí ya empezaron a salir competiciones me apunté a la gold battle y la gané tío y luego en Barcelona quedé segundo de España tal tal y era como en plan hostia tío ¿sabes? y ya empezaron a hacer viajes esto y luego empezaste como a creértelo claro como Dios esto me mola ya no es por ganado sino por decir socio que te puedes dedicar a eso o que voy a lo mejor a Barcelona hermano la gente me conoce y rapeo con ellos y conozco gente y me lo paso bien y de puta madre tío y luego ya vino la red bull y me apunté eché la prueba me cogieron y la gané tío y eso ya fue como en aquella época ganar una red bull una regional era de era decir Dios esta ganó una regional ¿sabes? en esa época cuando volví a la red bull ganamos yo gané la regional de Granada Chuty ganó la de Madrid Babi ganó la de Alicante Blon ganó la de Barcelona Eude ganó de Zaragoza ¿sabes? y son nombres que a día de hoy siguen sonando ¿me entiendes? sí, sí entonces pues fue como que me metí por ahí ya esto y lo otro bueno ya después de esto para resumirlo hermano pues también pues yo que sé tío muchos años de eventos de esto y lo otro enganchadísimo vivo a los porros esto y lo otro si eres del zapillo solo puedes fumar porro es mentira puedo hacer más cosas pero es que los porros están buenos están buenos y nada tío la verdad que lo dejé en 2019 por problemas también al tener un puñado de rollos y me dio el neumotor a eso que he estado contando antes me partió el pulmón tío tanto fumar cogí dos aviones cogí tenía dos eventos tenía que coger dos aviones y tanto fumar tanto fumar me partió el pulmón en Barcelona tío y a raíz de ahí tío pillé depresión pillé ansiedad que nunca había tenido la ansiedad se me quitó rápido pero depresión de decir se me ha partido un pulmón ¿sabes? de lo joven que era claro tío dejé de rapear dejé de rapear que me acuerdo empezar por el médico lo típico va al médico y te mandan pastillas de estos tranquimacines tío pues yo me acuerdo tío que estaba dejando de fumar por lo del pulmón y me mandaban los tranquimacines esos y me tomaba tres al día bro y me quedaba tonto socio yo me levantaba diciendo pero si estoy más fumado que antes ¿sabes? y te enganchas vivo y me acuerdo que yo me acuerdo que dejé esa mierda cuando pasaron tres meses sin haber rima o una palabra me puse una base en mi casa y no podía socio y no podía de que no podía que hacía tres frases seguidas y mi mente se quedaba en blanco y no podía seguir y diciendo mira hasta aquí no llegaba y porque tu cabeza no estaba no estaba tío y cogí las pastillas las saqué tiré la caja entera y dije ni una más se lo dije al médico y me dijo no hombre ¿cómo va a dejar esto de golpe? y yo digo ni una más radica ni una más y ya a raíz de ahí tampoco tenía pensado que iba a llegar a donde he llegado hoy ni mucho menos pero a raíz de ahí volví a quedar con un par de colegas el C, el Nacho que esta tarde esta tarde he estado con ellos incluso rapeando que son amigos de toda la vida al Coletilla y quedábamos en la casa para rapear y nos lo pasábamos bien pero era muy hobby era muy hobby porque también trabajaba era por gusto era por gusto trabajaba entonces yo los días que no trabajaba si eso quedábamos si eso nos pasamos de puta madre pum, pam pero el cambio realmente fue ya vosotros pensabas que yo al final estuve con esta gente que he dicho pero claro yo entre unas cosas el trabajo esto y lo otro me tocaba verlos desde mi casa tío y me daban hasta ganas de de llorar de los paredes y tomaba todo claro y potencia de cisocio que yo he empezado con esta gente a lo mejor lo veo en internacional yo que sé en Chile y que tú podías estar ahí claro yo diciendo que he tenido que hacer tan mal para no tomármelo en serio y yo que sé tío porque al final veía gente que era como el Chuty a lo mejor que tú lo veías que iba a un evento en la época donde nos pagaban 300 euros y un bocadillo y ya nos volvíamos locos locos y tú lo veías ese chaval que era un profesional yo cogía cogía el coche me pagaban gasolina montaba a mis cuatro colegas almohadas y tal otro al hotel donde me metían hacía una pompa como en los dos y me quedaba ahí diciendo que guay aquí nos pagan por esto no pensábamos que iba a llamar claro pero a lo mejor también fue un punto de inflexión también a veces en la vida hace falta eso sí hace falta pegarte una hostia tío también es que eso tío dio mucho cambio hermano porque en la época donde empezamos nosotros dormíamos en portales y me cruzaba España entera en autobús con mis colegas iba hasta Barcelona en un autobús de 14 horas un tren para rapear en un sitio donde no te pagaban tío o hemos ido a batalla a Valencia no han pagado la hamburguesa del McDonald's es como que lo hacíamos porque queríamos tío entonces ya pues eso es lo que digo cuando ya veo en lo que se está convirtiendo y en que yo me he alejado de ese mundo pues yo me he empezado a rayar diciendo tío hay que ver eso que aunque sea por hobby podía estar ahí sin pensar en el dinero y tal pero no estaba tío y estaba en mi casa viendo a mis colegas batallando rayado perdido luego vino la FMS que ahí fue ya el punto de inflexión que se ha llevado a la FMS que se ha llevado a la FMS que se ha llevado a la FMS